Y bueno, en noticias alarmantes y preocupantes en nuestro estado, le informo ahora que se investiga un feminicidio, el feminicidio de María Lucía en Macuspana. La Fiscalía General del Estado de Tabasco ya investiga el posible feminicidio de María Lucía asesinada a golpes en una comunidad de Macuspana. Este sería el caso número 11 en lo que va de este año. Los hechos se registraron en la colonia Nueva Esperanza del poblado Aquiles Cerdán y según las primeras versiones, la víctima salió de casa para visitar a una amiga. Sin embargo, horas después fue hallada muerta, llena de golpes en la cara y el cuerpo. Este lunes, agentes de la Policía Municipal de Macuspana hallaron el cuerpo y acordonaron la escena del crimen y turnaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado. El esposo de la amiga de María Lucía, exdelegado municipal de la localidad, fue señalado como el presunto autor del crimen. Aunque se dio a la fuga. Si bien no se han dado detalles, los familiares aseguran que el hombre tiene una historia de violencia en la comunidad. Por este lamentable suceso, se giraron distintas órdenes de investigación y se realizan las diligencias pertinentes que ayuden a su esclarecimiento. Todo ello consta ya en la carpeta de investigación iniciada desde el reporte de los hechos según lo que informa la Fiscalía General del Estado. Los hechos ocurrieron durante la madrugada. Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades hizo que familiares externaran su inconformidad, ya que hasta la mañana de lunes el cuerpo continuó afuera de la vivienda donde fue asesinada.